Hoy te regalamos, hicimos ya la fotografía para que usted comente bajo esta fotografía si quiere llevarse una mascarilla para pieles cansadas. Necesitamos todas una mascarilla. Mi querida Eve, Vivi, ¿cómo están? Bienvenidas, qué gusto. Cuéntenos un poquito sobre esta mascarilla. Mi Cari, tú que has viajado, ahora tu piel debe estar bien cansada, ¿cierto? Agotadita, agotadita. La falta de sueño, el estrés hace que nuestra piel se marchite, que no tenga brillo. Entonces, esta mascarilla es inteligente porque en tan solo minutos tú vas a ver cómo se recupera esta piel. Te vuelve luminosidad y es además saludable. Vamos a ver cómo en pocos minutos, Vivi acaba de aplicar la mascarilla hidroplástica. Vamos a dejar reposar y vas a ver inmediatamente cómo se pone la piel. Esta mascarilla la usamos bastante cuando tú tengas un evento especial. Ok, ¿cuánto tiempo hay que dejarlo en el rostro? Aproximadamente unos 15 minutos. Ah, o sea, es veloz, en realidad tampoco es que necesita de muchísimo tiempo como para ir y realizarse la mascarilla. Exacto, si tú tienes bañando un evento y como llegaste de viaje, entonces esta es la mejor opción que tú puedes pedirnos. Y vas a ver al otro día que estás reluciente. ¿Qué es lo que hace en nuestra piel? Lo que hace es hacer que se active nuestra piel, que el colágeno vuelva a estar activo en la piel y hace el plástico que tú ves que está transformándose en este momento, lo que hace es que va a hacer que al momento de desprender nosotros quitemos todas esas células muertas. Qué rico, muy bien. Y aparte de todo es que se relaja, la pasa bien, es un momento en el que va a hidratar su piel, se va a sentir muy bien y por supuesto va a tener excelentes resultados. Mi querida Eve, cuéntanos qué es lo que vas a regalar a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, no a todas, no. O sea, a todas, no. Si no, lo que va a hacer es para que nos escriban en la fotografía. Y un sorteo, ¿qué es lo que le vas a regalar? Mi cari, vamos a obsequiar a todas las personas que participen con el hashtag quiero mi mascarilla. Hoy te regalamos desde el hashtag. Hoy te regalamos una mascarilla, es esta mascarilla hidroplástica para que la utilicen para el evento especial que ustedes necesiten. Muy bien, entonces lo escriban en nuestras redes sociales, ya saben, si quieren llevarse esta súper mascarilla, todos necesitamos de hecho siempre una mascarilla porque tenemos la piel cansada, es el corre-corre del día, el estrés, el ajetreo que tenemos en nuestro diario Vivit. Pues esto es una pausa para que nuestra piel pues también se sienta bien y podamos consentirlo un poquito. Y hoy nosotros aquí en Saboreando la Mañana te regalamos una mascarilla gracias a nuestra querida Eve. Así que empieza a escribir ya bajo la fotografía que estamos las tres y puedes llevarse, y puedes entrar al sorteo para llevarte esta súper mascarilla. ¿Vamos a retirarla ahorita o esperamos un ratito? Esperamos un momentito y ya. Muy bien, esperemos un ratito entonces, mientras tanto nos vamos.